Anoche me di un trago pa' poder olvidarte Y hoy le rezo al cielo pa' volver a verte Buscando en otra piel es pa' poder encontrarte No sé si a ti te pasa igual Anestécienme una y otra vez Quítenme este dolor Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez Tú eres una droga, no una medicina A mí me ocurre causar este dolor Es que tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez ¿Cuántas veces intenté pa' te olvidarte? No sé cuántas veces te busqué En otros labios pa' sanarme Lo único que sé Que de ti tengo sed Sin ti no puedo ser Yo lo que quiero es darte un par de besitos Y quién sabe si pasa un poquito más También quiero enseñarte un par de truquitos Que volvamos a intentarnos un delito Anestécienme una y otra vez Quítenme este dolor Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez Is there a doctor to remove this feeling Who got the drugs so I can hide this pain You got that good good that just leave me feeling Anestécienme una y otra vez No sabía descifrarte Tampoco reemplazarte ¿Cómo puedo culparte si también tú es parte? De todos esos besos me envuelve en mi proceso Mi cora tienes preso, baby Tú eres una droga y no una medicina A mí me ocurre causarte dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez Is there a doctor to remove this feeling Who got the drugs so I can hide this pain Because the midnight sex and had me feeling Anestécienme una y otra vez Paz Paloma, mama